Nací en un pueblo que se llama Cortijo Viejo, en Michoacán, es muy, muy pequeño, Texajero tendrá mil habitantes, y ahí, ahí fue mi niñez, ahí crecí, ahí empecé a jugar fútbol en la cuadra, con los amigos, ahí en el barrio, y pues de ahí me gustó el fútbol. Mi papá siempre ha sido futbolero, le ha gustado ver el fútbol, jugarlo, amateur, de ahí que me ha gustado que haya tenido ese cariño por el fútbol, también me gusta, y lo practiqué mucho tiempo, el básquetbol. La verdad, ahí del lugar donde yo soy, muy difícil, lo veías algo prácticamente imposible, no cerca, no había nunca algún jugador profesional, lo veías bastante lejos, y más era yo, mi idea o mi vida era por el estudio, iba a estudiar, estaba por entrar a la facultad de medicina en Morelia, estaba haciendo un curso ahí para poder hacer el examen de admisión, cuando me hablan para hacer una prueba en una tercera división, este, y yo les dije a mis papás que me dieran la oportunidad, que yo quería jugar, total que me regresé y me metí a estudiar, entonces sí, entré a la escuela de educación física en Morelia, este, y seguí entrenando, después regresé a la tercera otra vez, pero estaba estudiando en Morelia, en Morelia yo entrenaba, digamos, trabajo físico todos los días, y los jueves iba a Zacapu, que de Morelia a Zacapu es como una hora en autobús, hora y veinte más o menos, iba los jueves a hacer fútbol en la tarde, y el fin de semana jugaba con la tercera, así duré un torneo, y este, al siguiente, al siguiente torneo, terminando este torneo, eh, eh, me fui a León, a Curtidores, en la tercera división de diecisiete años prácticamente, ya, ya grande, este, empecé, empecé a jugar ahí, pero cada etapa la fui disfrutando, y este, digo yo lo veía muy difícil, y muy lejano, hasta que empecé en tercera, que era un poco más en forma, este, ya te vas dando cuenta de las cosas, y a lo mejor ves que hay, eh, algo más, y que puedes ir escalando, y fue así. Para mí fue un parteaguas en León, en primera, porque eh, tuve un año, un año ahí, dos torneos muy buenos, eh, perdimos una final contra Querétaro, eso fue en el dos mil cinco, este, yo creo que ahí en ese momento, eh, estar compitiendo, eh, más o menos a buen nivel, en primera, ya, y tener compañeros que fueron grandes referentes en primera división, el caso de Lupío Castañeda, de Almirón, de gente que, que tuvo, eh, buena trayectoria, este, yo creo que ahí ya, ya me daba cuenta de que podía hacer algo importante, y que en cualquier momento, eh, puede haber alguna oportunidad, o algún llamado de algún equipo de primera división, porque te había tenido dos torneos muy buenos, este, y llegó, llegó el llamado de, de, de Pachuca, pero ahora venía algo, ¿no?, algo importante de poder tener la oportunidad de debutar y de consolidarte en primera división, y sí, gracias a Dios me tocó una etapa con un equipo que fue un equipo ganador, un equipo que marcó una época, eh, me tocó en el dos mil seis debutar con, con José Luis Trejo, que era entrenador, en el torneo que, que debutó, jugué prácticamente casi todo el torneo, y fuimos campeones ese torneo, este, y sí, con Pachuca me tocó, eh, eh, conseguir dos, dos ligas, tres con Cacaf, la Sudamericana, una Interliga, la verdad que, eh, eh, y me tocó ir a, a tres mundiales, mundiales de club, me, me tocó una etapa muy buena con, con Pachuca, y la disfruté mucho, y muy agradecido con, con esta institución siempre. Eh, después de haber, eh, eh, tenido buenos torneos con, con Pachuca, llega la, la selección hay, hay, hay bonitos recuerdos, hay malos también, porque desafortunadamente en un partido de eliminatoria, eh, me tocó una lesión, la lesión más grave que he tenido en mi carrera, que fue una, eh, de rodilla, ligamento cruzado, este, me tocó, me operaron en un partido con la selección, pero, eh, me, tengo buenos recuerdos también, me tocó jugar partidos importantes, partidos de eliminatoria con, con la selección, y siempre cuando uno está, eh, cuando empiezas a jugar en primera edición, eh, sueñas, ¿no?, con, con ir a la selección, y yo tenía ese sueño, y lo pude cumplir, aunque no lo, no lo cumplí como a mí me, como me hubiera gustado, eh, más tiempo en la selección, poder jugar un mundial, este, a lo mejor más lejana o mínima la posibilidad, pero todavía habría alguna esperanza, ¿no?, y que estamos luchando y trabajando, haciendo de las cosas, para que ojalá pueda haber otra oportunidad. No, la verdad, cuando estaba en Monterrey, no, no esperaba venir a, a, a Veracruz, yo estaba a gusto en Monterrey, fue algo que, que se dio, eh, sin consultarme, sin, a mí, yo me entero por, por la, por los medios de comunicación, por las redes sociales, que, eh, que Monterrey me ha vendido a Veracruz, este, incluso por ahí se manejó en algún momento que yo no quería venir a Veracruz, que no sé qué, eh, a mí lo que no me gustó fueron las formas que se hizo el, el traspaso, pero, pero ya cuando las cosas estaban así, yo he sido un profesional y, y yo venía con, con la idea de, en Veracruz, eh, retomar muchas cosas, con una revancha deportiva, este, saber que era un equipo que estaba peleando el descenso, vivir otra etapa, disfrutarla, aprender, eh, pero eso sí venía con toda la mentalidad de, de no descender. Por momentos, se parecía que iba a ser un buen torneo, el torneo pasado, y al final, eh, terminó siendo un torneo malo, porque, eh, ahora al arranque este, arrancamos como último general, como último de la porcentual, en todo, y ahora este torneo ha sido, la verdad que bastante bueno, hemos estado, se ha hecho un gran grupo, un grupo que es, todos ustedes ven que están aquí en, eh, pueden ver los entrenamientos, que es una, una familia, estamos muy bien dirigidos, y por eso que hasta ahora, hemos sido, eh, teniendo un buen torneo, todavía no hemos conseguido, lo que nos hemos propuesto, pero vamos en buen camino. Sí, la verdad que, gracias a Dios, eh, se nos ha dado esa, esa, esa bendición, esa oportunidad que la, que la buscamos, ya por un tiempo de, eh, ser papás nuevamente, este, y, pues en el momento en que, fíjate, cuando estuve en selección, se me dio esa oportunidad, también mi mujer estaba, eh, embarazada, y me tocó meter un gol con la selección, y lo festeje, de la, de la misma manera, lo festeje, este, y ahora tenía esa intención, quería que se me diera esa oportunidad, de poder anotar y festejarlo de esa manera, obviamente dedicarlo a, a mi mujer que, que esté, que esté esperando un bebé, y al bebé que viene en camino también, y gracias a Dios, se me dio ahora en este partido contra el América, y la verdad que muy contento. La otra parada con Leo, Leo, y el Veracruz está ganando, dos por cero, todos se quedaron parados, aplaudan, aunque sea. Mis papás, eh, yo estoy muy agradecido con ellos, porque han sido un gran apoyo a lo largo de toda mi carrera, eh, han sido una parte fundamental para poder lograr, eh, muchas cosas, o si no es que todo lo que, lo poco, mucho que he podido lograr como, como futbolista, ellos siempre han estado apoyándome, y la verdad que están muy contentos, orgullosos de, de todo lo que, lo que hemos logrado, hemos logrado, porque ellos han sido parte, eh, fundamental, te digo, y ahora con, con mi esposa, todos, eh, con mi nueva familia, que es mi esposa, mis hijos, este, eh, todos han sido parte importante, y, pues, siempre platico con ellos de los partidos, siempre, eh, son mis, mis mayores críticos, porque ellos me dicen las cosas como realmente son siempre, porque me conocen y me han visto jugar mucho tiempo, y me, me, me dicen las cosas como, como son, este, y lógico que siempre uno quiere más, ¿no? Tiene objetivos y hay que estarlo renovando, eh, día a día, torneo tras torneo, partido tras partido, los objetivos, y, y, este, y siempre hay que tratar de, de conseguir más cosas. El momento de, de mi debut, porque era un sueño, el momento de debutar, eh, poder cumplir ese sueño, después de, de eso, este, te vas, eh, poniendo muchos otros objetivos, el poder ser campeón, el poder ir a la selección, eh, son esos, yo creo que todos esos momentos son, y gracias a Dios he podido cumplirlos, te digo, por ahí me han faltado algunos, pero, eh, si no los pudiera cumplir, igual me iría satisfecho en algún momento cuando me tenga que ir, porque he dejado todo en el fútbol. Ha habido, ha habido momentos difíciles, uno fue el de la lesión, que me tocó parar seis meses, muy, muy difícil, sientes que vas a regresar, y vas a regresar al mismo nivel, vas a regresar igual, que no va a pasar el tiempo, pero cuando regresas, te cuesta mucho, el hecho de eso, de arrastrar lesiones, que están ahí, me ha tocado tener alguna lesión, que no me deja entrenar, y no me deja jugar al cien por ciento, y que la traes por mucho tiempo, eh, eso, eh, te, te hace pensar en algún momento en que si a lo mejor ya te falta poco para que ya no, para que termine tu carrera, eh, son situaciones que a lo mejor, eh, te van a ir metiendo ideas en la cabeza, que te, te hacen pensar mucho, ¿no?, y te hacen cambiar mucho con respecto al fútbol, este, saber que cada, cada momento, cada instante, cada día que tienes, tienes que aprovecharlo al máximo y ser agradecido, eh, porque no sabes cuánto tiempo ha de hacer. Oh, la verdad que ha sido algo, algo muy bueno, algo maravilloso, que, que, desde el momento en que llegué a Veracruz, recuerdo bien, el día que, que entré al estadio, y lo veía y decía que es un estadio, un estadio muy futbolero, un estadio, que, no sé, tiene algo que, que, te hace sentirte bien dentro, dentro del estadio, y por ahí veía algunas fotos, sobre todo, del estadio lleno, y yo decía, me gustaría ver el estadio así, porque el torneo pasado no lo pudimos tener lleno, y decía, me gustaría verlo así, me gustaría verlo totalmente lleno, y mira que ese torneo lo hemos tenido todos los partidos, ha estado así, es porque hay buena, buena química, la afición con el equipo, ahorita el equipo va bien, la afición se ha identificado con el equipo, y por eso ha estado, eh, todos los partidos llenos, se, por ahí se manejaban algunas cosas de que, habían sido algunos equipos que eran los que, los que traían a la gente, y después, al pasar de los partidos, ves que no es eso, ves que es, que somos nosotros el equipo que, que ha hecho eso, no, que la gente cree en nosotros, y que, que llene el estadio, y ojalá que, que pueda, que pueda seguir así esto, hasta, hasta donde el equipo llegue, y, y, que la afición se sienta orgullosa del equipo. ojalá que pueda seguir, y, que la afición se sienta orgullosa del equipo, y, que la afición Ojalá que pueda seguir, que la afición se sienta orgullosa del equipo, y, 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 que la